muy buenas a todos y bienvenidos al canal de technotronic mirar qué pedazo de maletín pedazo de batería de life po 4 que os traigo hoy por aquí una batería especialmente para los motores min cota life po 4 de la marca gtk vale pues como podéis apreciar viene en un maletín que es bastante ip contra el agua no tiene mucha historia por fuera vale os lo enseño un poquito por aquí por lo positivo o lo negativo esto lo que tiene es una una tuerca un tornillo de métrica 8 y le pondremos luego la toma de descarga de la batería por aquí tiene una toma de carga y por aquí una pantallita que nos va a marcar el porcentaje y el voltaje de la batería que tiene vale también tenemos por aquí un buen cargador vale aquí lo tenéis un cargador de 10 amperios especial para esta batería lo que nos da en un total un voltaje de 40,15 voltios porque esta batería es especial porque no es una batería de litio sino que al ser de life po 4 lo que tiene por dentro son 11 series especialmente para este tipo de motores de los motores min cota de los barcos entonces vamos a ver qué tiene por dentro porque esta batería yo la he pedido especialmente con un bms de dalí de 120 amperios de descarga aquí podemos apreciar cómo viene por dentro lo que es la batería viene con unos protectores la verdad que sobra bastante sitio por aquí pero bueno oye viene con unos protectores tanto laterales como por aquí para que no se nos mueva nada podemos apreciar ya aquí la pastillita del bluetooth de dalí y ahora lo que voy a hacer es porque por este lado no la batería no viene seguida seguida del todo por este lado se puede apreciar a ver si mirar se puede apreciar en la cinta de cebada y que la mirar veis y que ahora mismo lo vamos a cortar con la mano y vamos a ver qué hay dentro de este termo retrátil porque pues porque quiero ver cómo lo han hecho los chinos porque más vale mirarlo todo bien a ver voy a dejar el trípode aquí puesto y lo vais a ver conmigo como abro esta batería cojo unas tijeritas por aquí y vamos a cortar el termo retrátil para ver qué es lo que nos han metido yo quedé con ellos que me metería en un tal y parece a primera vista efectivamente que es un dalí lo que lo que estoy viendo hacerlo con cuidado porque claro estamos aquí fijaros fijaros las que nos han metido aquí del iphone 4 o 4 empezamos bien aquí podemos ver que el bm se han cumplido vale han puesto un bm s de 120 amperios descarga máxima la mínima son de 60 amperios y es bluetooth de acuerdo eso estamos perfectamente de acuerdo con ello bueno quiero que sigáis viendo conmigo como quito el termo retráctil porque sinceramente pues el termo retráctil no pinta nada en esta batería vamos a hacer una cosa también muy importante que es pues ponernos unos guantes como siempre os recomiendo para la manipulación de las baterías siempre es recomendable venga ponemos guantes vamos a sacarlo lo que viene siendo esto que han puesto vale que está muy bien pues para evitar los golpes y demás quitarlo por todos los lados para poder sacarla y ponerla de pie yo creo que la vamos a poner de pie de aquel lado para no tener que soltar las tomas de conexión que han hecho aquí el positivo y la del negativo que está aquí de tal manera que vamos a intentar levantar lo que viene siendo la batería ahí ya véis no la intención que llevo fijaros 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 es un pastel esto madre mía menudo pedazo de pastelón vale vamos a quitar esto de aquí con celdas lipo cuidado con doblarlas ni perforar las de acuerdo vale le seguimos quitando el termo retráctil que como he dicho antes no pinta nada porque total las conexiones el mejor que estén vistas venga voy a terminar de quitarlo todo y os vamos a seguir mostrando cómo va esta batería fijaros qué pedazo de bms bueno aquí tenéis la batería fijaros que hecho es unirlas de tres en tres en paralelo a ver la podemos ver aquí veis han unido estos tres y por ejemplo el cable el b- menos que va la batería lo que han hecho es cogerle y ponerle aquí ya podéis ver con tornillo con tornillos agarrado lo voy a abrir un poquito ahora mejor y lo seguimos viendo vale como está hecha la batería también quiero ver qué tipo de celdas qué características tiene la cara cada celda fijaros las celdas que son o sea son más grandes que mi mano estas celdas menuda barbaridad de batería chicos es exagerado eso sí también os digo que le voy a hacer un test de capacidad a esta batería para comprobar si realmente tiene esos 100 amperios que me han prometido venga seguimos desmontando por aquí y a ver que me encuentro fijaros lo que os comentaba el cable del b- menos que va al bms lo que han hecho es juntar las tres pletinas las han juntado con tornillería entre entre las tres con tornillería que es especial que tiene una goma para que no se afloje o sea la la hostia la hostia hay que hacerlo así y luego ya a lo que viene siendo la pletina le han soldado el cable negativo con estaño claro aquí ya agarra bastante bastante bien lo que es el la soldadura de estaño y por el otro lado nos podemos encontrar efectivamente pues lo mismo también tornillería agarrando pues las tres celdas para seguir haciendo lo que viene siendo las 11 series en esta batería especial como os digo para motores min cota por el voltaje que es necesario porque si nos pasamos de voltaje podemos cargarnos la electrónica de del motor son motores muy delicados vale y que están pensados no para baterías de litio ión ni de lipo ni del ipo 4 hay que tenerlo bien en cuenta entonces ahora lo que voy a hacer es la voy a tumbar tranquilamente y voy a prepararla para hacerle un test de descarga a ver qué resultados nos da voy a prepararlo todo y me pongo a ello hacerle antes de descarga los chicos pues mirad ya tengo aquí puesto el descargador de baterías el probador comprobador le hemos puesto por aquí ya unos terminales adecuados para este tipo de conexión aquí podéis ver de este tipo que son terminales de aro diferentes métricas y diferentes secciones para el tipo de cable que vayamos a meter bueno en este caso puesto este que tenía un par de rectalillos un magneto de protección y directamente al polo negativo y al positivo luego también es de decir que le he metido el sensor de temperatura del descargador le metido y le he colocado dentro del maletín debajo del bms y aquí ya tenemos preparado la configuración de descarga que le vamos a meter ya podéis apreciar aquí que son 14 amperios lo que vamos a descargar y nada vamos a darle ahora mismo ya marcha voy a subirle nos marca 37 voltios es decir hemos puesto un corte de corriente en 28 voltios ya que tenemos 9 voltios de margen de 37 hasta 28 es decir que las baterías del ipo 4 en sus comienzos son bastante inestables que quiere decir que unas series bajan otras suben otras bajan la verdad asusta un poquito pero luego con el tiempo se estabilizan y funcionan muy 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 bien así que nada vamos a darle caña ya le damos a long y vamos a ver cómo empieza ya a funcionar esto ahí está ya descargándose vale pues ahora nada más que hay que tenerlo en un sitio que esté bien refrigerado para que no coja mucho calor porque este descargador claro estamos hablando de casi 600 vatios de descarga que le voy a meter son 14 amperios le podría subir hasta 15 con algo pero no es necesario ponerlo a descargar al 100% vamos a ponerle al 90% más que suficiente vamos a ver cómo rinde esta batería y os comento el resultado no pues ya está hecho el test de capacidad de esta pedazo de batería de life po 4 bueno porque son celdas de la hipo 4 porque tienen los voltajes adecuados al life po 4 nada tiene que ver los voltajes de las life po 4 con las de litio ión vale al hacer la prueba lo que he hecho escapar un poquito el bms tanto en el voltaje por arriba y en el voltaje por abajo para que para luego yo y poder decir que esta batería va a tener una vida útil más larga al cargarse no al 100% y no es no bajar por debajo del 20% vamos a tener una vida útil de la batería mucho más larga vale para que lo veáis aquí tenemos el el bms o sea la aplicación la aplicación de smart bms de dalí y si vamos a configuración podéis observar que le he puesto una carga máxima de 3 con 60 por serie y en la parte de debajo una tensión mínima de celda de 2 con 50 ellos me habían puesto 2 con 20 y 3 con 75 ajustando un poquito estos parámetros que vamos a conseguir menos capacidad sí de acuerdo vamos a conseguir menos capacidad de la batería pero vamos a conseguir alargar la vida muchísimo más si de hecho estas baterías del ipo 4 tienen una vida útil de de 2000 ciclos de carga comparado con las de litio que tienen mil o incluso menos estamos hablando de que vamos a tener aquí batería para años años y años de uso vamos una auténtica maravilla bueno pues lo dicho que me habéis pillado que estoy cargando la hora vamos os voy a decir los resultados que luego os pongo por aquí en una foto mirar por aquí arriba os dejo la fotito le he puesto el corte de voltaje se lo he puesto en 28 voltios ahora una capacidad total ya lo podéis observar en la foto de 74,5 amperios y un tiempo que ha estado constantemente descargando se la ha descargado a 14 15 amperios más o menos de 5 horas con 19 minutos lógicamente cuando la chuchemos le pongamos un motor de más vatios vamos a tener más consumo pero para comprobar realmente la capacidad que tiene este tipo de celdas una descarga suave yo creo que viene fenomenal para hacerlo ya veis que que va dando sus resultados y con el tiempo irá mejorando el resultado irá mejorando la capacidad de estas celdas que podéis observar por aquí fijaros qué pedazo de bms es que es más grande que un móvil más grande exagerado bueno pues nada chicos si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo es esta cómo hacen los chinos estas baterías del ipo 4 espero que me dejéis un like suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia os la tendré encantado por los comentarios o si no en mi el grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo augur augur